Y para hoy tenemos tortilla de patatas de croquetas. El otro día hice por Instagram una encuesta en la que os pedía que me daréis ideas para hacer tortilla de patatas. Así que me dices un montón de ideas y voy a empezar con la primera. La primera idea me la da Dejel Lobato, que lo aparece ahí, ¿vale? Ese es su Instagram y vamos a hacer una tortilla rellena de croquetas. Así que quédate. Vamos a empezar con nuestro pollo. Este es un pollo que hicimos el otro día, así que vamos a aprovechar los huesos para infusionarlo con la leche. Apartamos la carne. Aquí tenemos los huesos y echamos 400.000 litros de leche. Ponemos a casi hervir la leche y una pizquita de sal. Recuerda, no buscamos que hierva la leche. Y mientras, vamos cortando una cebolla en daditos muy pequeños. Pochamos nuestra cebolla en un cacito con aceite. Y una pizca de sal. Picamos nuestro pollo, que si no tienes, pues puedes comprar de que viene hecho ya envasado en Mercadona. Una vez haya pochado la cebolla, echamos 40.000 litros de aceite de oliva virgen extra. Le añadimos la misma cantidad de harina, 40 gramos de harina, la que tú quieras. Y removimos bien, que se nos haga un pegote. Una vez tengamos este pegote, vamos a ir añadiendo nuestra leche, poco a poco y removiendo. Un poquito de pimienta negra. Una vez espese, añadimos nuestro pollo troceado. Dejamos enfriar nuestro relleno. Laminamos una cebolla. La pochamos. Pelamos y laminamos tres patatas que hemos hecho antes al microondas. Así que ya están cocidas. Echamos la patata troceada junto con la cebolla que ya está pochada. Lo dejamos unos minutitos. Batimos ocho huevos con un poquito de sal. Echamos las patatas a nuestros huevos. Y removemos bien. Y de nuevo volvemos a verter toda la sartén para que se nos haga un poco la tortilla. Buscamos una textura de huevos revueltos. A fuego bajo ponemos una capita de nuestra tortilla. Echamos nuestro relleno de croqueta. Y echamos el resto de nuestra tortilla por encima. Ahí estaría. Subimos fuego y que se vaya haciendo nuestra tortilla. Pues esto ya estaría. Le damos la vuelta. Y aquí tendríamos nuestro tortillón ya casi casi hecho. Y aquí estaría nuestra tortilla de croqueta. Tremendo. Tortilla de patatas de croquetas. Es una tortilla de croqueta que es tremenda.